José Alberto Gringo ha ganado la renuncia irrevocable a su investidura este martes por la tarde. La decisión del legislador causó sorpresa y se desconocen las causas o los motivos para que haya tomado tal determinación, sin embargo se tejen varias razones entre ellas la de asumir otra cartera para la colaboración directa al presidente Evo Morales, pero de momento no hay una versión oficial al respecto. En la sesión instaurada hace unos instantes, no se encuentra presente el legislador José Alberto González Samaniego y se indica en el punto número 6 a tratarse en el orden del día la renuncia irrevocable al mandato de senador del Estado Plurinacional de Bolivia. Se advierta sorpresa en muchos de los otros senadores al enterarse de la noticia. Pero lo cierto es que nos ha sorprendido. No esperábamos que se dé esta renuncia irrevocable. Y bueno, aquí estamos todavía evaluando y viendo qué es lo que procede para poder continuar y tener ya un nuevo presidente oficialmente en la Cámara de Senadores de acuerdo al reglamento.